Hola pedazos gendros del demonio que les gusta ver Cupideces en youtube en vez de estar haciendo la tarea Pero ustedes estamos presentándoles el tercer fucking capitulo de esta Che, que historia, no tiene historia ni siquiera Si, ese tiene historia, nada más que nos van diciendo que Están diciendo claramente en la historia decían Ah si esta infectado, tienes que matarlo con botes explosivos cada que puedas Bueno ahora si ya, diviértanse bien De hecho este juego esta bacana, si alguna vez suele la oferta en steam comprenlo Pero que es divertido jugarlo con él Si, con amigos, esta bueno Se acaba rápido pero Ay chidín Vénganse, mira ahí hay varo Ahí hay varo, ¿lo quieres o lo agarro? Si, yo lo quiero ¿Y cómo lo vas a agarrar si esta por el otro lado? Bueno pues ahorita lo agarramos Van por ti Aguas con ese bote que esta ahí, explota eh, aguas Acá hay varo creo Veo varo Ya dame Ven, ven Creo que es varo Ah no te engañe No era varo Era un zombie Un zombie verde Ven Ven, ven Vamos a ver Que hay acá Oye Ya estoy yendo Ya estoy yendo Vamos con ese bote explota Ese bote también explota Ah acá hay varo, genial Es mío Ya que Ashley no viene Es un varo idiota Ven No es por el varo Se le llama pasta ¿Pasta? Pues que es comida ¿Qué? Ponte Pasta pues No eh, creo que primero tenemos que ir por el varo Ven, siento que es por acá Ven, vamos por el varo primero Vamos por el dinero Es por aquí, debajo de De estos containers Por ahí, ajá Ajá Exactamente O sea, ese lato explota Mmm, como dios los levantan por allá El varo es mío Mío Nos los dio a los dos Y así te lo llevas, tarado A los dos nos dio Ven, acá hay para arreglar el El arma Ah no, no es para arreglar el arma Vente A ver, ven, vamos allá arriba ¿Por qué todos los peruanos se van a EFK? No lo entiendo Montero ¡Vente! Vente Ven, peruanos de p*** ¡Ja ja ja! Espero que el capítulo se haga más largo No digas estupideces ni mata ¡Ah! ¡Me mataste! ¿Cómo te voy a matar? Me lanzaste una granada Mira, vas a morir, vas a morir ¡No! Me mataste, desdichado Te has vengado ¿Un logro desbloqueado no te apareció? Traicionar a un amigo ¡Adiós! ¡Tomen! Estúpida arma de porquería ¿Para qué diablo sirve? Pues si les haces daño a todos, ¿no? ¡No te trabaste! Ahí viene una cajita ¡Fue por la vida! Espero que siga ¡Era más atrás! ¡Era más atrás! ¡Me vale! Ya estamos saliendo igual ¡Vamos! Vamos a abrir Acá sale seguro ¿Listo? Sí ¡Despara! ¡Ah! ¡Espera! 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 ¡El varo! Espérate, espérate Lo agarramos los dos Sí, ven Un varo imbécil Espérate, espérate A mí lo agarramos los dos ¿Qué? ¿Qué hice? Te lo juro que no No sé ni qué hice Te lo juro Te lo juro Ahora sí Ahora sí fue sin intención Ahora sí fue sin intención Yo creo que de todos modos No voy a sobrevivir No vi que ni qué era, ¿eh? Sinceramente no vi ni qué era No vi ni qué rayos era eso A ver Bolas No puedo manejar y disparar al mismo tiempo Ahora sí que no Fue sin intención de explotar eso Ni siquiera vi Yo nada más me empecé a disparar a los zombies ¡A la shit! ¡A la shit! ¡Mata! ¡Mata! ¿Es todo? Espero que sí, ¿no? Bájate, dice mi hijo Aprieta, aprieta ¡Súbete, súbete de nuevo! ¡Es verdad! ¡No me puedo subir! Un gordo, un gordo ¡No le doy al gordo! ¡No lo puedo aplastar! Es un antidisturbio Si se lo para esta cosa Ya, aquí vale, creo Saliste, ¿no? ¿A dónde salgo? No me jodas Es que Ashley Fue sin intención, hijo O sea, ni siquiera vi si había un tanque Y también me explote a mí Ya, va, en ese hotel Pero ahí encuentras un punto de control No tenía balas Ah, que la canción Tienen una invasión zombie En la vida real Pero en la vida real La tenemos para el fin Sí, eso sí, eso no Bueno, igual No utilizarías armas, ¿no? Sería muy estúpido Harías mucho ruido Sí, pero... Pero en el momento ¡Chin, chin, 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 chin! ¡No! Además, como te lo ponen, realmente... No, no es que Neville nunca te puso esa Pero más la que te la puso era... De un King Dead Pero más no se vuelve Pero más la que te la puso Sí ¡Hala! ¿Es el único? No creo No creo que sea el único Espera nada Espera, espera ¡No! ¡Ah, maldición, no! ¡Ah, son demasiadas! Pero de dónde salen Si las puertas se están cerradas No lo entiendo A ver, ya, trépate No, espérate Tú maneja Mira, ahí están las balas Espérate, espérate ¡Espera! Necesitamos las balas Pues bueno, tú las necesitas A ver, a ver, espera No entres No le dispare a nada Ya viste No hay nada Ya explotó, ya Ya ven, vamos Ahí que... ¡Aguanta! ¡Dame la vida! ¡Dame la vida! Ahí está Ya Vente Y tampoco rompes Una madera, ¿no? Ajá Ni siquiera la puedes romper Ajá Zapachúralos ¿Qué haces? ¿Nos acabas de estancar? Ajá ¡Qué forma de apachurrar el botón! Despégate del gordo Para que le pueda yo disparar Y encima todo Yo hasta lo voltea, ¿no? Nah, murió Aguanta, aguanta Deja, deja Deja a traer a los zombies Que están aquí Ya ven, pégate Despégate, pues ¿Qué haces? Vamos, ya ¡Ay! ¡Ven para acá! No puedo Me dejaste atascado En el auto No puedo Le acabas de entrar Ven, las vidas Hay que dejarlas Para después del gordito O si el gordito Nos está matando Quédate junto a mí O bueno, yo me voy a tratar De quedar junto a ti Porque eres más pelotudo Que nada Boludo de eso Mueve, mueve Ya, ya Prende tu luz Con F de luz Me mataron Me mataron Ve por la vida Ve por la vida Me mataste Me mataste Tú Me explotaste ¿Cómo te vas a notar? Me explotaste Ya, entra rápido Vamos Ya, vamos a toda velocidad Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta La munición Yo no sé para que tú quieras La munición La munición es para ti Para que traigas Granada Ya, entra, entra, entra Entra, entra Sale Vámonos Y ahora Y ahora Avanza pues Avanza 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 No todos los jugadores Están cerca del vehículo Tú estás en otro vehículo Regresa por mí Al principio ¿Pero dónde estás? En el principio Nos separamos Voy por la carretera Caminando No te veo Ah, ya te oigo Ahora sí Se rompió el bloqueo De que si uno no avance Ajá Vamos por el coche Va a venir el gordo A ver ¿Tú puedes seguir avanzando? No, ya no Ya se arregló No manches Esta cañón Ya no exploten Esos tambos Ya Como un plan Hay que explotarlo antes O hay que explotarlos antes Entonces Ya Entra pues Ya Ya, vamos ya Ah, espera, espera, espera Espera, espera Salte La cura, la cura La cura Tira Me has hecho un montonal de daño Ya, déjamela ¿Sí? ¿Aquí era entonces? Cuando chocaste así Entra Cuando chocaste así Y que me aventaste Me sacaste Y luego chocaste el coche Me hiciste daño No puedes Bueno, ya vamos Creo que ya no tenemos Continuous así Porque me dice por cero Pareja, ¿no? Pareja, ¿no? Ajá Me dio un montón con el auto Bien, aguanta, aguanta Pégate Así, así Excelente Excelente Puta, no tiene rango No, pues ya bájate Vámonos Dale Aguanta, aguanta La vida, la vida Espere, espere Los dos Los dos Los dos No, no Agarra uno Nada más el varo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta el tanque Ya Ahí hay otra Bien Ven, espera, espera, espera Vamos a tronar primero Los tanques que encontramos No veo tanques ya Me vas a ver Echado una granada Ya se pararon Las luces Ven Sí, sí, ven Dispara acá Me llevo A la que me trajo Ashley Dispara Ah, cara De estar Buscando el poder De rojo De visión Bancada Ah, que la canción Me van a matar De nuevo Por tu culpa Ven hacia acá Maldición Es que no sé Dónde te vas ¿Cómo te voy a seguir? ¿Cómo te voy a seguir? Maldición Necesitamos las vidas Agarra esa vida Y déjame la otra Ven Vamos a la otra esquina Buena 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 Ven, acá viene una vida ¿La agarraste? Sí, sí la agarraste Ven Vamos No se abre Mira, mira, mira Agárrala Agárrala Más de seguridad Muy bien Estas puertas Inteligentes Bien Misión cumplida Just in time 20 minutos Apenitas Continuar Ahora sí Nos vemos En el siguiente Episodio De esta Shit de fuego Logro desbloqueado Deep Muy buena Y tiene logros Para desbloquear Village Pues bueno Nos vemos En el siguiente Episodio Que será Village Como lo pueden ver Aquí Así que hasta luego Vamos a ver